El día de hoy hay dos estrenos en Imagen Televisión, vamos a hablar sobre ellos y para ello me acompaña en esta mesa y se lo agradezco mucho Mónica Noguera, conductora de Imagen Televisión. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Pascal. Feliz aquí de estar contigo, ahora sí, ¿no? Juntos, porque siempre te ando viendo por ahí o escuchando. Igual sí, o nos cruzamos en los pasillos aquí, no nos habíamos podido sentar a platicar y bueno, pues tú no necesitas introducción. Ay, qué divino, pues mira, bien contentos la verdad aquí en Imagen Televisión porque yo creo que siempre se está mostrando cada vez más la calidad de las producciones que se están presentando y el día de hoy ya a las 12 del día justamente se está estrenando. Hora 40. Ya, 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 Saras y Kumuth, que es una telenovela de la India y que comentábamos pues que ha tenido un éxito tremendo en 30 países. Estos dos actores que son, bueno, también guapísimos. Cautam Roe y Jennifer Winget. Exactamente. Son actores de Bollywood muy conocidos. Muy, muy conocidos. Ella es bellísima. Él también es muy guapo. Pero yo creo que lo más importante que va a encerrar toda esta historia es esa cultura, ¿no?, tan mística, tan misteriosa, maravillosa, los vestuarios, las tradiciones a veces bien fuertes, ¿no?, y conservadoras como los matrimonios arreglados. Y es ahí cuando esta historia pues se desarrolla en un ambiente entre de gran amor, pero también de mucho conflicto, ¿eh? Bueno, esto es ya en un momento a las 12 del día. ¿Cuántos capítulos tiene aproximadamente? Pues yo creo que sí va a durar algunos meses, ¿eh? Algunos meses. Para que se preparen para... Exactamente. Diariamente empezamos este lunes 26, 12 del día, y después, mira, que se quede ahí todo el público porque después seguimos nosotros con de primera mano. Así es. Con Gustavo Adolfo, y Alexia, Mitch, Johanna. Entonces, se pone buena, buena la barra, ¿no? Bueno, perfecto. Y luego, en la noche, a las 11 y media de la noche, para los desvelados... 11 y media. ¿Cómo hay gente que ve televisión a esa hora? 11 y media. Pues sí, fíjate porque... Es increíble. No, pues sí hay sus desvelados, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Sí, completamente. Y tienen toda la oportunidad de ver una historia también bien bonita, que es una comedia romántica, que se llama Totalmente Diva. Esta es de Brasil. Nos vamos completamente, ¿no?, a otro contexto. Es una historia que se desarrolla en el mundo de la moda, con una... Yo creo que se va a enamorar mucho de la protagonista, que se llama Elisa, que en la vida real se llama Marina Rui Barbosa. También una actriz brasileña bien, bien famosa. Y ella es una niña de 18 años, que yo creo que muchas se van a identificar con ella, que está luchando por un sueño, pero que la pasa bien, bien mal. Y situaciones muy complicadas, ¿no?, como maltratos, como vivir en la calle, hasta llegar al sueño del mundo de la moda. ¿Qué típica es esa historia en la vida real en nuestra América Latina, no? Sí. La gente que llega de un pequeño lugar a una gran ciudad, tratando de buscar fortuna y con todo lo que se enfrenta. Es cierto. Sí, pero sabes que yo creo que ahí sobrevive entre hombres y mujeres los que tienen esa valentía, esa convicción, esa fe de que sí lo van a hacer, de que van a llegar y de que no se quedan a mitad del camino. Y es el caso de esta protagonista. Es una historia bien bonita. Se desarrolla entre Río de Janeiro, Australia, Uruguay. Son escenarios también espectaculares. No escatimaron en la producción. No, imagínate lo que es. Se fueron hasta Portugal a grabar, ¿no? Sí. Y, oye, entre Brasil y Portugal ya han sido testigos de, no, televidentes, más de 30 millones de televidentes de esta telenovela. Entonces, estamos hablando de que estas dos producciones que se están presentando el día de hoy en Imagen Televisión son éxitos comprobados y aquí lo van a hacer. Ha habido un gran tino para elegir los contenidos que se traen a Imagen Televisión, ¿no? Sí, completamente. Han sido muy, muy exitosos y, bueno, esperemos que estas también lo sean. Por lo menos en el cartel suenan muy bien. Sí. Y estoy seguro que la gente los va a recibir con mucho ánimo. Claro que sí, Pascal. Te agradezco mucho, Mónica. Gracias. Gracias a ti y a tu audiencia. Un saludote y no se lo pierdan, ya saben. Y mañana, ¿tú estás en redes sociales? Estoy en muchas redes sociales, sí. A ver, dinos. Ahí tengo mi Instagram, Mona Noguera. Sí. Y Facebook, Mónica Noguera, al igual que Twitter, Mónica Noguera. Bueno, para que feliciten a Mónica que mañana es su cumpleaños. Ay, mira, tú fuiste el único que sabía. Gracias por investigar del ojo. Felicítenla. Gracias, Mónica.